¿Por qué la voz? Creo que, pues ya como tú lo comentas, no nos ha ido nada bien, ¿verdad? Pero pues estamos trabajando para sacar las cosas adelante, nos estamos forzando al doble y pues tenemos que sacar esto adelante, ¿no? Sea como sea, nos estamos forzando al doble y sea como sea, lo vamos a sacar adelante. Pues le damos vuelta a la página a Martín, sabemos que no nos está yendo nada bien, pero no podemos quedarnos con las derrotas y tenemos que darle vuelta a la página para sacar las cosas adelante. Creo que, pues tenemos que estar concentrados los 90-95 minutos del partido. Hemos tenido ahí unos errores que nos han costado, la verdad nos han costado. Entonces creo que tenemos que trabajar más en eso, ¿no? En estar concentrados lo que dure el partido, 90-95. Y bueno, ya lo comentas, vamos de visita, ya no podemos dejar ir puntos, la verdad. Ya sea de visita o sea de local, tenemos que ganar a Martín. Tenemos que traernos los tres puntos o si no es así, mínimo no venirnos con cero. O sea, tenemos que traernos el empate o el triunfo, que es lo que cuento. Ahí a la afición, que sigan apoyando. La verdad que a lo mejor no les hemos dado esa satisfacción de las victorias y eso, pero bueno, la afición está ahí en las buenas y en las malas. Y gracias por su apoyo y que nos sigan apoyando. Gracias Sánchez. No, gracias a ti. Saludos.